Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan, le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, por no haber dado fe a la palabra del ángel que le anunciaba que iba a ser padre, recibe esa, diríamos, prueba, sentencia, queda mudo. Hasta que todo se cumpla. ¿Qué es hasta que todo se cumpla? Hasta que dé fe plena a la palabra del ángel. Hasta que deje de confiar en las visiones o los pensamientos humanos, en las cosas, lo que ve humanamente, y confíe plenamente en el anuncio que le ha hecho el ángel de parte del Señor. Miren, nuestra vida, cuando no terminamos de creer los anuncios de Dios, las cosas que Dios nos dice, no terminamos de vivir de fe. Pasamos por pruebas y dificultades. Así es lo que le pasó a Zacarías. Hay personas que piden a Dios y Dios les pone condiciones, les pone pruebas para que esa fe con la que están pidiendo sea una fe mucho más firme. Sin embargo, cuando no llegan a dar crédito, ¿qué piensan ustedes? Zacarías no había pedido en su vida ese hijo. Ciertamente que Zacarías e Isabel habían pedido muchísimas veces al Señor que les concediera un hijo. Y sin embargo, en el momento que se le aparece el ángel y le dice que su petición ha sido escuchada, duda, no cree, es como una contradicción. Vengo a pedirle a Dios y cuando Dios me dice, está bien, te lo doy, ya no cree. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué pides y a la vez dudas? ¿Por qué pides sin confianza de que Dios lo va a hacer? Por eso es que se frena, por decirlo de alguna manera, la mano de Dios en concedernos lo que le pedimos. a Zacarías, a Zacarías porque ese hijo que estaba pidiendo era el precursor, el último de los profetas y el primero de los apóstoles. convenía que preparase el camino del Señor y se cumpliese lo que Dios había anunciado por boca de los profetas. a pesar de la duda de Zacarías en el momento en el que Dios viene a darle el don de ese hijo. Los planes de Dios siguen adelante. Su petición ha sido escuchada, pero él va a tener que después de haber dudado va a tener que probar con la fe que realmente quiere el don completo. Y cuando ya Zacarías por la prueba atención esto es importante si nosotros pedimos pedimos y tal vez entre la fe y la incertidumbre estoy pidiendo a Dios un don pero no termino de creer que Dios me lo dé y estoy como Zacarías ¿cómo será eso posible? Yo que soy viejo, mi mujer que es estéril, ya es avanzada de edad, ya se ha pasado la edad, las posibilidades entonces Dios pone otra prueba muy bien ¿cuál es la primera prueba? la del tiempo has pedido muy bien Dios quiere fortalecer esa fe con la que pides por eso a veces parece que Dios no escucha Dios ha escuchado desde el primer momento no es sordo no necesita que las cosas se le repitan pero somos nosotros los que no tenemos fe y no sabemos reconocer ese don de Dios y por eso Dios espera a que nuestra fe se fortalezca con la perseverancia con la confianza entonces a Zacarías le ha hecho esperar el momento oportuno además no solamente es que Dios le concede a Zacarías el hijo que pide es que le concede un hijo que él no pedía que es un don superior a lo que él estaba pidiendo él pedía un hijo y que le dio Dios al precursor del Mesías le dio un hijo especial un hijo esperado anunciado por los profetas entonces el don que le está concediendo Dios a Zacarías es mayor de lo que él está pidiendo y por eso está preparando a Zacarías para poder y a su esposa Isabel los está preparando a los padres para que sean dignos padres de ese hijo y que se vea que ese es el hijo esperado por eso estas señales que ocurren en el nacimiento a los ocho días fueron a circuncidar al niño lo llamaban Zacarías como a su padre los vecinos los parientes ellos pues ya como el papá no hablaba estaba mudo pues ellos empiezan bueno este se llamara también Zacarías a seguir ciertas tradiciones para que continúe el nombre el apellido el nombre de la familia pues le ponen de nombre Zacarías como a su padre y la madre Isabel empieza a decir no de ninguna manera se va a llamar Juan y todo el mundo empieza a discutirle pero porque si ninguno en tu familia se llama así se llamará Zacarías es lo lógico tiene que ser así si todo el mundo lo hace así porque lo vas a cambiar que no que se va a llamar Juan así es que como no convencen a la madre pues se van al padre y empiezan a preguntarle él toma la tablilla y aquí es donde hace ese acto de fe no sea cobarda ante los parientes y los vecinos que están insistiendo en que debe de llamarse Zacarías como él como su parentela para que siga la tradición y escribe en la tablilla no Juan es su nombre nada de Zacarías Juan es su nombre y en ese momento todos se quedan extrañados pero él siente que ya puede hablar y empieza a hablar aquí detrás viene el texto donde habla Zacarías y empieza a decir el benedicto bendito sea el Señor y esa oración que hace de repaso de recuerdo las obras de Dios en la historia de Israel y como Dios cumple sus promesas mandando a este al precursor y profetiza respecto del niño aquí vemos el don que le concedió a Zacarías precisamente por ponerlo a prueba es mayor que el don si se lo hubiera concedido inmediatamente tú que estás pidiendo a Dios algo tú que quieres un don un beneficio piensa que Dios no es sordo Dios no es malo Dios no es que le gusta hacerse rogar sino que te está preparando para recibir el don que tú le estás pidiendo piensa que cuando vas y le pides con fe examínate en tu petición pides de verdad o dudas en lo que pides porque si pides con duda no le echen la culpa a Dios eres tú que no estás pidiendo con confianza con fe y por eso Dios dilata la petición el don el concederte eso que pides ¿por qué? porque quiere que lo hagas con verdadera fe cuando llegues a pedir con la fe correcta cuando los apóstoles decían Señor aumentanos la fe si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a esta morera arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería diríais a esa montaña trasládate de sitio y os obedecería si tuvierais fe como un granito de mostaza cuando los apóstoles habían visto a Jesús detener una tormenta en el lago simplemente con el silencio cállate ¿cómo no creer que lo puede todo? ¿cómo vamos a estar dudando si lo va a hacer o no lo va a hacer? cuando han visto a Jesús que ante una multitud de gente se compadece me da lástima de que se vayan a ayunos voy a darles de comer y les dio de comer de que es bueno de que es poderoso de que él escucha lo que se le dice cuando aquellos judíos que estaban allá aquellos sumos sacerdotes y escribas y los fariseos que estaban allá en la sinagoga y le dice ¿por qué pensáis eso? y les adivina su pensamiento es que no sabe no escucha nuestro pensamiento por eso lo demostró diciéndole a aquellos ¿por qué pensáis así? es que no tiene poder por eso paraliza la tormenta con el silencio y cállate demuestra su gran poder y resucita a los muertos cura a los enfermos expulsa a los demonios es que a ver ¿qué motivo tienes para dudar? escucha tiene poder es bueno quiere hacerte el bien entonces ¿por qué las dudas? eso es lo que él quiere fortalecer nuestra fe por eso a veces tarda y no porque él sea el que se detiene sino porque yo no pido con esa fe para poder obtenerlo tarda en conceder eso que le pido de esa manera sin esa fe y luego cuando lo concede atención te va a dar si tú ves que la cosa se prolonga es porque te va a dar otra cosa mejor ¿qué es lo que le fue? ¿qué es lo que le concedió a Isabel y a Zacarías? no un hijo sino un gran profeta el mayor de los nacidos de mujer tengan en cuenta esto si hizo que aquella petición y desde cuando venían pidiendo esto esto es importante ellos eran jóvenes cuando se casaron y trataron de tener un hijo pero el hijo no venía empezaron a pedirle con fe y empezaron a pedirle a Dios ese hijo que deseaban día tras día en su oración imaginemos a Zacarías sirviendo en el templo como sacerdote de la antigua alianza por eso iba al templo y ofrecía a Dios tantas ofrendas en esas ofrendas que él hacía ¿cuántas peticiones irían ahí? Señor concédeme un hijo Señor dame una descendencia Señor dame un hijo Isabel cuando ella iba y pedía a Dios ¿cómo no pediría día tras día en esa oración que ella hacía ese hijo? pero pedían un hijo y Dios que le concedió el mayor de los nacidos de mujer los preparó con el tiempo con la petición con la oración con la constancia y la perseverancia para darles algo mejor mayor de lo que ellos pedían y ahí tienen ustedes a la Virgen María ya vamos hacia la Navidad entonces y la Virgen María ¿qué pidió? la verdad es que la Virgen no pedía un hijo pedía que viniera el Mesías pero ella dejó que se hiciera por eso el ángel cuando la visita ella dice su petición ¿creen que es la primera vez que dijo eso? de he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra esa era la oración de la Virgen María ella no pedía el hijo ella que lo que pedía que se hiciera la voluntad de Dios en ella hay esas dos peticiones la de Isabel y Zacarías danos un hijo y la de la Virgen María hágase según tu voluntad los dos tuvieron grandes dones el hijo aquel el mayor de los nacidos de mujer que es Juan el gran profeta que estaba por venir el que venía con el poder de Elías el espíritu y poder de Elías y la Virgen María que recibe al hijo de Dios según sea tu petición así recibirás según sea tu fe así recibirás y según sea el plan de Dios así te preparará cuando aprenderemos a vivir en paz y a dejarle a Dios obrar en nuestra vida Señor aquí estoy haz lo que tú veas mejor para mí y para a los demás y la gente se quedaba admirada quedaron sobrecogidos y todos reflexionaban diciendo ¿qué va a hacer este niño? porque la mano del Señor estaba con él déjale a Dios obrar en tu vida no le pongas tú las trabas como hizo Zacarías la falta de fe la falta de confianza pon toda tu confianza en el Señor verás que él hace obras grandes en tu vida pídele al Señor pero a ver qué petición le haces si es esa petición de acuerdo a lo que Dios quiere hacer o si es dejarle que él obre en tu vida grandes cosas grandes cosas hizo en Isabel y Zacarías y esperaron hasta que hasta que se les pasó la edad de ser padres para darles una alegría mayor un don mayor a ese hijo tan grande que es Juan el precursor o como la Virgen dejarle que él obre y aceptar los planes de Dios con alegría como hizo la Virgen María pues pídele al Señor con fe espera en él y déjale actuar y verás grandes cosas qué va a hacer este niño qué va a hacer lo que haga Dios en tu vida pues cosas grandes como hizo con Zacarías Isabel y con la Virgen María pues que tu fe sea grande que confíes de tal manera que pidas de tal manera que Dios pueda hacer obras grandes en tu vida ¿no? ¿no? ¿no?